Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Nike. Venimos aquí a recordarles sobre Kurt Blackson, este gran joven visionario, este coach de negocios, con una gran energía, con un gran entusiasmo de ayudar a la gente a encontrar su camino y la mejor versión de cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí felices de poder invitarlos, seguirlos invitando, porque realmente es una gran oportunidad el que tengamos aquí a Kurt Blackson. Y queremos decirles que Kurt Blackson tiene una energía realmente que te inspira, te motiva y todos los que asistan a la conferencia les vamos a asegurar que su vida va a cambiar, porque Kurt Blackson nos habla de un tema muy importante que es propósito de vida, que es misión de vida. Y estamos aquí porque venimos realmente a transformar nuestras vidas desde el amor y Kurt nos motiva y nos inspira con su maravillosa energía que él tiene, que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Exactamente. Además, es una persona que todo lo que nos dice lo ha vivido. O sea, no es alguien que te dice, haz esto y no lo ha hecho. Él se ha confrontado a sí mismo, ha hecho viajes impresionantes en donde ha descubierto muchísimas cosas desde lo más profundo de su ser, que lo han hecho ser grande. ¿Sabes qué? Incluso personalidades como Don Miguel Ruiz, de los Cuatro Acuerdos, lo describe a su libro como gasolina para el alma, combustible para el alma. También Jack Canfield, que es el autor de Consomé de Pollo para el alma o Caldo de Pollo para el alma, también lo describe como la nueva generación de visionarios. Lo que tiene Kurt Blackson es como una energía muy propositiva que te despierta. No sé, tiene algo especial que hace esto, ¿no? Sí, sin duda. Kurt Blackson tiene un don, está muy conectado con Dios y nos conecta también, porque lo importante de Kurt que a mí me impresionó cuando lo conocí, es que tiene esta manera única de hacerte reconocer tu valor. Así es. De hacerte sentir grande, de saber que tienes un propósito en la vida. Y muchas personas están buscando una misión en su vida, ¿para qué están aquí? Sí. Entonces, Kurt, de una manera también como muy divertida, porque sus conferencias son con mucha energía, muy entusiastas, te va a mostrar de qué forma puedes ser grandioso, de qué forma puedes impactar en la vida. Entonces, a pesar de que es poco el tiempo que vamos a estar en esta conferencia, va a llegar a lo más profundo de nuestro ser. Así es. Nosotros fuimos afortunadas y nos invitaron a un curso de él que se llama Men Factory. Estuvimos ahí un fin de semana. Fue un curso muy intensivo. Realmente él sí se va a lo más profundo de cada una de nosotras. Este es un curso únicamente para mujeres al que asistimos. Este que va a haber en México, no. Es para público en general. Pero de ese curso que nosotros pudimos ir, la verdad, la experiencia fue extraordinaria. A mí me cambiaron muchísimas perspectivas de mi vida personal como mujer. Y también planear mejor mi futuro desde esta parte femenina. También vi muchos errores en mi forma de relacionarme, en donde salía mucho mi energía masculina. Y estoy ahora, desde que tomé ese curso, conectando muchísimo más con mi femineidad. Que creo que es importante que las mujeres no olvidemos esa parte que nos hace maravillosas, que nos hace únicas, que es nuestra energía femenina. Sí. En mi experiencia, pues, he asistido a varias conferencias, pero ninguna me ha tocado el corazón como me la tocó con CUP Blackstone. Porque siento que todo el aprendizaje que nos dio en diferentes momentos de mi vida es como si escuchara la voz de CUP Blackstone haciéndome entrar en conciencia nuevamente. Entonces, ya tiene, pues, ¿cuánto tiempo que fuimos al curso? Menos de un año. Menos de un año, pero sé que me cambió la vida completamente en el tema de las relaciones. Y la experiencia que tuve con CUP Blackstone, sé que es una experiencia única y que me hizo reflexionar también sobre mi valor y me hizo transformarme en cuanto a las relaciones. Entonces, por eso fue para nosotros importante invitarlo a estar aquí en México, para que todos descubramos eso, esa energía, esa cosa que nos hace especial a cada uno de nosotros, que encontremos lo más valioso en nuestro poder como personas, como seres humanos, para nuestra grandeza. Por eso su libro se llama You Are The One, porque todos tenemos eso aquí en nuestro corazón que nos hace grandiosos. Entonces, los invitamos para el 2 de marzo de 2019 en Unitec, que Aiki trae a CUP Blackstone a México. Queremos invitar a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Vamos a ser más de 500 personas vibrando en la energía del amor, vibrando con esta motivación, transformando nuestras vidas y obviamente va a ser una experiencia única. Es la primera vez que CUP viene a México a compartir esta gran conferencia y los queremos invitar a que realmente no se lo pierdan. Va a ser un momento único que les garantizamos les va a transformar su vida. Vengan a olvidarse de quién creen que son y vengan a descubrir quién realmente son. Muchas gracias y aquí los esperamos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!